Y desde hace más de seis meses, la comunidad Tutunichapa ha permanecido con un cerco militar, ya que desde diciembre de 2022 se desplegaron mil soldados y 130 policías, por lo que según las autoridades, hasta la fecha han logrado capturar a 1.400 personas que vinculan con pandillas y con la comercialización de droga, por lo que ahora según los habitantes el panorama es diferente y se sienten más seguros y pueden pasar afuera de sus viviendas a altas horas de la noche y los niños también salen a jugar libremente, por lo que consideran que ha sido una buena medida, pero tienen la incertidumbre de hasta cuándo permanecerá. Pues estamos bien, porque fíjense que así andan los niños jugando en cualquier pasaje, en las calles, más que todo, lo que hiciéramos es una cancha nada más, pero lastimosamente no tenemos cancha, pero ahí todo está bien ahorita, pues la seguridad para los niños nada más, que siga, pero lo demás todo está bien.